Este 8 de agosto tan especial, en el que se cumplen 10 años de apariciones de nuestra Madre Divina, nuestros corazones celebran colmados de alegría al recordar cuando 10 años atrás, como a niños, nos guiaste a tu encuentro. Nuestros corazones celebran colmados de alegría por percibir los cambios en nuestras vidas, por haber encontrado tantos hermanos de camino, por habernos fortalecido en la oración. Todo esto gracias a la instrucción y el amor manifestado en cada uno de tus mensajes. Por tantas bendiciones recibidas, solo nos queda agradecerte estos 10 años que has estado con nosotros. Y agradecer aún más, porque sabemos que todavía queda mucho por delante, mucho para transformar, para aprender, para dar y mucho más por amar. Desde Aurora celebramos este aniversario con profunda alegría e infinita gratitud. La esmeralda de tu corazón La de fuerte se agita de amor, preparando su espacio con fervor. Aurora, abra tu puerta ya, Aurora, abra tu puerta ya, Madre Divina, Madre Divina, María. Madre Divina, María. Aurora, abre tu puerta ya, ella llegando está. Madre Divina, Madre Divina, María. Madre Divina, María. Madre Divina, María. Aurora, abre tu puerta ya, ella ya llega, mírala. Madre Divina, Madre Divina, María. Madre Divina, Madre Divina, Madre Divina. Madre Divina, Madre Divina, María. Madre Divina, María. 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 Madre Divina, María. Madre Divina, María. Gracias por ver el video